Dios te bendiga. Si estos videos están siendo de bendición para ti, dale me gusta y suscríbete. Shalom. Te aseguro algo, te aseguro algo, que lo que tú venciste, si vuelve ese viento y te golpea, tú vas a decir, ya yo te vencí. Gloria a Dios. Ya yo sé por dónde tú vienes. Hay vientos, sí, que te derribaron una vez, pero tú sabes ahora por dónde va a venir y no puede derribarte dos veces. ¿Usted está aquí en el día de hoy? Es verdad que hay situaciones que a veces uno se quema, pero si Dios vuelve y pone a uno a que la repita, entonces este examen, no me quemo. Ya yo sé cómo es que hay que llenarlo. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Alaba la gloria de Dios en esta noche. El problema de muchos cristianos es que la situación no lo está haciendo más fuerte porque no están agarrando la enseñanza. Yo vine a decirte en esta noche que con la piedra que tú has estado chocando por años, por meses, hoy es la noche que deje de chocar con ella. Dios te bendiga. Si este video ha sido de gran bendición para ti, compártelo, suscríbete y dale me gusta. Shalom. 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 Shalom.